Hola, buenas noches, muchas gracias que están todas aquí, sorprendidísimas con el trabajo de compañero y pues les voy a contar un poquito de cómo estuvo acá y cómo fue pues nosotros, yo pues no conocía nada de aquí de la residencia, ni sabía cómo se usaba, ni nada entonces un día surgió la necesidad de que hubo un festival de ilustración y vinieron compañeros de otros países y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿dónde vamos a estar? no hay lugar para nosotros, entonces y la casa tomada me dijeron, aquí hay una residencia y yo dije, vamos a ver, entonces me explicaron cómo es aquí, cómo uno se puede quedar tanto la gente que vive lejos, yo vivo bien lejos, vivo allá por Fuchitoto entonces cada vez que hay una cosa aquí, me cuesta irme a estar en casa y es un gran trabajo, entonces les digo, es un proyecto muy, muy, muy interesante muy para ayudarnos a todos los artistas que nos vemos de afuera, que estamos aquí adentro también en el país de las historias que queremos promover, en este caso a los historiantes que es parte del folclore del país, un folclore hecho para las fiestas, para esto de lo colorido de los festivales a la gente que no dice que no hay nada aquí y de aquí pues este es uno de los disfraces tradicionales más emblemáticos que son unas personas extrañas porque para ese tiempo eran barbudos y tenían estas cosas, son unas moneditas que se ponían centavitos de a diez, ahora son de a diez y de colón, y eran así como para la abundancia me encantaron, y los colores eran bien llamativos, bien alegres, tenían pititas de colores, usaban estos, estos sables que aquí ahora son machetes, verdad, pero daban un poco de mestizaje y de lo que hubo entre los españoles y la gente de acá, la gente originaria, entonces los convirtieron en estos personajes bien llamativos, bien originales, y ellos para contar estas historias lo traducen en esto, en esta gente, prácticamente son una caricatura de lo que pasó y es bien interesante como lo han conceptualizado y como lo tienen, nosotros queremos ponerlo como icono, también para que la gente lo conozca, porque esto se da bien poco, yo solo he visto una vez, la danza de los historiantes, y para que la gente sepa que viene acá y un poco de las tradiciones, así tradiciones que me gustan mucho, que son las, eso van a ser unas palmas que se llenan de flores en Panchimalco, un poco así como el Maclid, bueno, yo creo que va por ahí una cosa, pero ellas lo llenan de colores o lo llenan de un solo color, y son unas palmas llenas de florcitas y cosas así, entonces, para que vean que El Salvador tiene tradiciones de colores, eso nada más, vamos a ver el proceso. Lo bueno de las cámaras es que solo graba lo que está enfrente. Pues sí, te amo, ¿te amo? Sí, vení, acercate. Este es el recorrido por la pintada muralística del fin de semana, del primer fin de semana del 2016, ¡dejen de reírse! Es nuestro primer mural de la entrada, que habla un poco de la cultura de América, y de cómo, de los, es un cuento de, de, acerca de los, de los bastones, que tanto los espíritus que reinan en, en, en el norte, pues el águila, el del sur, que es el condo, y el del medio donde vivimos, Centroamérica, que es el jaguar. Dice que cuando se tocaban los picos del águila y el jaguar, eh, surgía el nacimiento de la vida, que era el, el, la cabeza del jaguar. Entonces, eh, prácticamente, el, la reunión de estas, de estas fuerzas, de, tanto de aguampos, y el soporte se más pegadito, con dos dedos. Con dos dedos. A ver, a ver, por estar pegulando el pilín. ¡Puta! No me traje el color que iba. Dios, ah, no, por favor, mándame una señal. Llega la señal. ¡El Wi-Fi! Una señal importante. Y esta en la entrada, porque toda la gente cuando, cuando, cuando entra a las casas, o a las hondas, lo primero que pide es el Wi-Fi. Te damos un nuevo saludo. Terminaste ya. La clave del Wi-Fi. Ya te la doy. ¿Sí? ¿Vamos a comentar eso? Ah, pues, ese es el mural del Tigre y el Venado. De la, de, bueno, lo que hemos querido hacer, la danza del Tigre y el Venado. Por eso es que, es así como, hay un montón de movimientos, y es así como un encuentro, porque, quizás, los tamborcitos, la flauta, todavía nuestro terminado, los machetes, era una cosa bien injusta, eh, fusil, este es, fusil sería, ¿verdad? O no, no lo dijimos, contra machetes, o sea, unas armas de fuego contra, los pueblos originarios que, que no tenían como defenderse del ataque de esta gente, más que todo la danza nació, según lo entendí, de, de la, de cuando el presidente quiso, quiso aniquilar a la población originaria de aquí, ¿verdad? Entonces, los venados eran estas personas, los que huyeron, algunos huyeron, como don Marcelino en el documental este, ¿verdad? Que tocó mi corazón. No, es un buen documental, maravilloso documental, que nos enseñó un poco, esto que se está perdiendo y que tenemos que rescatar un poquito. Bueno, lo hemos puesto aquí en la pasada, en la entrada, porque queremos que la gente cuando venga al lado, a la presidencia, pregunte, ¿por qué es que hay un tigre y un venado en la entrada? Entonces, sería bonito que la gente que venga al país y que, por primera vez, conozca un poco de las costumbres, ¿verdad? Porque a veces no se haya de qué hablar del país, podemos hablar de las maras, de la violencia, de todo, de los centros turísticos, de la playa, del tunco, de lo que sea, pero también es bonito que se lleven un recuerdo de la historia del país y Puea, que se lleven un poco y que compartan un poco con esto. Gracias. Eran como cuadros, así lo veíamos nosotros. El tigre y el venado. Ajá, el tigre y el venado. Este es como un tapete, así lo visualicé. Entonces, hay una historia bien trágica en el país de la danza del tigre y el venado. Hace poco, unos chicos que hacen documentales, que el documental me hizo llorar todas las veces que lo veo, pero este toca bastante porque es el señor, el viejito, que te cuenta que es uno de los que sabe tocar el tigre y el venado, que es una canción que recoge un evento que fue la masacre del 32, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí era prohibido, llegó un momento en que era prohibido ser indígena, o ser natural, sino que, no sé, hubo un problema con este presidente que estaba un poco loco y decía que aquí no podía haber negros, aquí no podía haber indígenas, que vos te tenías que vestir como un español porque ser indígena era malo. Entonces, los indígenas se reunían en sus cosas y hacían sus cosas privadas para tener su propia identidad, no perderla. Pero sin embargo, un día se cansó, dijo, no, 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 hay revueltas por otro lado, yo voy a matar a los de aquí. Entonces, la gente tuvo que huir, esconderse, a muchos los mataron, dice el señor en el relato que se perdieron familias enteras por ese masacre. Entonces, él sobrevivió porque tenía 12 años y lo mandaron para Honduras, entonces dice acá que el tigre no es de aquí, entonces es la representación de estas fuerzas que no son de aquí, pero están acá y el venado es como ellos, es una, es una, la fuerza que huye, una fuerza natural que está aquí, que está siendo cazada. Entonces, esto se bailaba mucho para, para conmemorar esto, pero se ha estado perdiendo a tal punto que él era uno de los únicos que sabía cómo era la tonada realmente. Entonces, no quisimos poner el machete porque realmente ellos no tenían, ellos eran jornaleros y aquí en la pistola porque los metaban, los perseguían y era una cuestión bien así. Quisimos rescatar el colorido porque ellos convirtieron esta conmemoración en un baile, una fiesta y lo llevaban a todos los festivales y todo eso, en algo propio del país ya, aparte de la historia. Entonces, ahí está. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Los pecesitos. Aquí hay un pecesito por el agua, esta es reacción, lo que les four. Estas son las pequeñitas que han hecho Este es el niño de los chicos de la universidad Ellos estaban comentando con nosotros Que ellos se sentían así Ellos se sentían atrapados entre cosas Atrapados entre ideas externas Y cosas así No sabían cómo representarse a ellos mismos Entonces me decían que aquí había cosas así Que no intercalaban bien Y que estaban ellos ahí Representados por la mujer Porque eso les gustaba Pero siempre había cosas que exigía el arte moderno Que no les dejaba a veces Tenían ese proceso de encontrarse De saber qué era realmente lo que les llama Qué no les llama Entonces vinieron y hicieron esto en una tarde Y fueron así como No hablamos demasiado Pero más o menos esa era la idea De que no se encuentran De que andan encontrando De que hay un montón de ideas Y todo en una sola Y ellos son los que quieren sobresalir Entre todo eso Lo tocamos como 20 veces Cremos, cremos, cremos Cremos porque está detrás de la puerta Este es un chiste también Pero va así más con conciencia Porque aquí pasó algo ¿Se acuerdan lo que les decía Que es el territorio del jaguán y todo eso? Ah pues hay muchas Llevo un tiempo que aquí Según lo que nos explicó un amigo Que se llama Pérez Largo Que aquí hacían Cada familia hacía una cabeza talla de piedra Un chamán hacía su representación Y hay un montón de cabezas de jaguar Regadas por El Salvador Hay 50 ahorita Entonces una de esas Que estaba cuidada Por la gente de cultura De aquí del país Desapareció Fue algo así como Y nadie sabe nada Y solo quedó el hoyo Entonces anduvieron preguntando Por la cabeza Todos decían Bueno, la gente que les interesa Decía ¿Dónde está la cabeza del jaguar? Queremos saber De la cabeza del jaguar Pero al final Nadie se hizo responsable Así que quedamos así Para la gente que se va Que sale abreglada Que no deje las llaves Igual que no pierda la cabeza Sí, sí Hey, sweetie ¿Cuándo nos vamos a contar De qué están las tiendas? La gris nos va a contar Gris nos va a contar Yo solo espero Que la gente no se asuste Cuando vean esto Desde las camas Un verde fosforescente En los ojos No, esta es la cabeza De jaguar Que se perdió Entonces va a decir aquí No pierdes la cabeza, chico Que no se les olvida nada, ¿verdad? Entonces La cabeza de jaguar Se perdió hace poco Y nadie ha respondido por ella Y Es como se pierden las cosas Y los tesores del país Entonces es como una crítica Solamente Gracias 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 Dale, dale, dale Lo de las cabezas de jaguar Es bastante representativo Porque también representa Al Shilambala En el nacimiento Donde viene la vida De la madre tierra Del vientre de la tierra Representada por un jaguar Pero también La vida Va a la tierra otra vez A muchas de las cabezas Se muestra Una parte bien bonita Bien detallada Los ojos Bien perfectos Pero otros Como que si ya Fueran los huesos Los huecos Ya es como La muerte Y es bien dual La vida La dualidad ¿Quién hizo esto? ¿Vos lo hiciste? Yo lo hice el dibujo Y alguien De los chicos Lo pintó Y le pusieron La letra Y todo O sea Aquí Cada quien iba De repente Una chica vino Y decoró Las piteras Porque dijo Que las piteras Tenían que verse Bonitas También ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!